¿Conoce los beneficios de refinanciar su hogar? Ahorre cientos de dólares en sus pagos hipotecarios mensuales. Las tasas de interés están en niveles históricamente bajos. Reciba dinero para arreglar su casa. Pague sus deudas. Puede saltar uno o dos pagos. Y todo esto lo puede hacer junto a nuestro equipo de representantes de habla hispana que lo ayudarán en cada paso del camino. Aquí un ejemplo de refinanciamiento. Suponga que debe 300 mil dólares en su hipoteca actual a una tasa de interés del 6%. Si decide refinanciar por 300 mil dólares al 2.83%, usted solo paga su hipoteca actual de 300 mil dólares. El cambio resultante es que su hipoteca anterior era de 300 mil dólares al 6% por 30 años, con un pago mensual de 1.800 dólares. Su nueva hipoteca sería de 300 mil dólares al 2.83% por 30 años con un pago mensual de 1.238 dólares. Y usted baja su pago mensual por la suma de 562 dólares. Entonces, ¿por qué seguir pagando de más? Aquí en Préstamos Latino lo ayudaremos a refinanciar su hipoteca. Préstamos Latino. Servicio, confianza e integridad.